Nos encontramos con Luis Miguel Calla, buenas noches, Luis Miguel Calla Salazar, ¿verdad? Esta noche aquí en Estudios de Agenda Regional. Bueno, hablemos del Ministerio de la Juventud, Luis Miguel. Sí, Pamela, buenas noches, buenas noches a tus amables televidentes. Para los jóvenes, de repente algunos ni enterados están, existe un Ministerio de la Juventud. No, no es así, Pamela. ¿Cómo llegan los jóvenes en todo caso? En el último domingo, hace exactamente ocho días, el expresidente de la República, el doctor Alan García, en una reunión con más de 500 jóvenes en la capital de la República, y luego de tener un diálogo con la juventud en el norte, en el centro, y obviamente también en la capital de la República con los jóvenes, ha nuevamente relanzado la propuesta del Ministerio de la Juventud. Ah, bueno, ¿era su propuesta en su primer gobierno? En el segundo gobierno, perdón, del 2006 a 2011, el Partido Aprista presentó la iniciativa legislativa al Parlamento Nacional. Desafortunadamente, no fue bien recibida por bancadas del nacionalismo, de algunos otros congresistas del PPC, de la Acción Popular. Pero en definitiva, creo que hoy es la necesidad, o se ve la necesidad, de articular diversos programas y propuestas que está generando el Partido Aprista en un posible tercer gobierno. Propuestas como, por ejemplo... O sea, más burocracia la aumentamos, pagamos nuestros impuestos, y estos impuestos se van a los sueldazos de estos ministerios que engordan sus bolsillos en sus planillas, porque finalmente, dime tú, ¿cómo aterrizan a las regiones? No, Pamela. Se ha formado el Ministerio del Ambiente, y tenemos muchos ministerios en realidad, pero ¿cómo aterrizan a las regiones y provincias más alejadas? Muy por el contrario. Recuerda tú que en el gobierno aprista, en el segundo gobierno aprista, los ministros ganaban la mitad de lo que ganan hoy los congresistas. Es decir, ministros con 15 mil soles han hecho tres veces más de lo que hoy hacen los congresistas ganando 30 mil soles. Para comenzar por ese punto. Dos, la creación de la burocracia, en este caso del Ministerio de la Juventud, no va a entender solamente el aparato estatal dirigido desde la capital de la República. Muy por el contrario, intenta descentralizar los programas sociales que proponemos. Por ejemplo... Más programas sociales. El tema de generar espacios de emprendimiento laboral juvenil, enmarcados obviamente en las propuestas, en los proyectos de emprendimiento que tengan los jóvenes a través de un fondo económico para el joven emprendedor. Darle la oportunidad al joven empresario de poderle inyectar parte de la economía y de esta manera pueda tener la posibilidad de exportar inclusive algunos proyectos, aprovechando obviamente los tratados de libre comercio. Otra de las situaciones hemos visto y se ha analizado a nivel nacional que la fuente de empleo para los jóvenes es muy limitada. Y más aún, te exigen y te piden experiencia profesional. Y esta experiencia obviamente no la puedes hacer si es que no tienes la oportunidad laboral. Nosotros proponemos básicamente que se le dé al joven, o en todo caso a las empresas, cierta flexibilidad en el pago de los tributos a aquellas empresas que contraten a jóvenes respetando sus derechos, no como lo que se hizo o se intentó con este gobierno a través de la ley Pulpín. Darle la oportunidad a las empresas nacionales para que contraten a jóvenes, obviamente serán recompensados con la disminución de algunos tributos a través de la SUNAT y eso lo estamos proponiendo también. Otra de las situaciones, Pamela, que creo yo es importante... Yo pienso que además del Ministerio de los Jumentos que me parece un tema interesante, ustedes deberían, no sé si se han fijado en el tema de la SUNAT, nadie sabe ni nadie fiscaliza la SUNAT. Y de eso a ningún político lo he escuchado hablar. Ellos se fijan en temas sociales, temas quizás que le den votos, pero todos los empresarios están fijándose ahora en la SUNAT como un ente recaudador, sí de impuestos, pero como un ente que persigue más bien a los empresarios cuando en Chile les dan todas las facilidades y generan más oportunidades laborales. Evidentemente, hay una propuesta para eso, Pamela, y si tú me permites vamos a venir desarrollándola tema por tema. Quizás en otro momento, ¿no? Y evidentemente... Que sea iniciativa de los políticos. En este momento, tenemos una propuesta al respecto, pero en este momento creo yo lo fundamental y el motivo de mi presencia es justamente para darle a conocer a la juventud de Moquegua, darle a conocer al pueblo de la región la posibilidad de un Ministerio de la Juventud. Decía, Pamela, que otra de las posibilidades, otro de los programas, otro de los proyectos que se intenta también articular en este Ministerio de la Juventud es justamente la posibilidad de darle al joven de una vivienda propia. Existe un promedio de 500 mil jefes de familia menores de 35 años de edad que hoy por hoy no cuentan con una vivienda propia. Se va a impulsar a través de este Ministerio de la Juventud la posibilidad para que el joven, sin muchos requisitos, pueda tener la oportunidad de tener una vivienda propia. Y estos programas obviamente se van a articular. ¿Quién lo manejaría estos programas? Porque en las municipalidades en Promovil no te aceptan, no te dan el título si no tienes carga familiar. O sea, si tú eres joven y no tienes hijos, ya fuiste. Si tú eres joven y si no convives, también fuiste. O sea, ¿no hay derecho de joven de hacer una vivienda propia? Evidentemente, eso es lo que se va a analizar y se va a articular a través del Ministerio de la Juventud. Se va a flexibilizar algunos requisitos como los que tú has mencionado y que hoy por hoy son el escollo para que un joven con carga familiar, un joven o una pareja de repente que tenga la posibilidad. No, pero es que no necesariamente el joven tiene que tener carga familiar. Evidentemente. O le estás diciendo al joven, ¿sabes qué? Ten hijos rapidito, porque si no, no te vas a tener una vivienda propia. La prioridad, Pamela, hoy la prioridad, obviamente, es aquellos jóvenes que tienen su familia, porque jóvenes de 18, 20, 22. Correcto, pero en otros países desarrollados, por ejemplo, los jóvenes salen a los 18 años de casa, tienen un trabajo, saben, tienen una licencia de conducir, tienen un trabajo, tienen una vivienda, no los limita. Y a nivel nacional... Y no les dicen, ¿sabes qué? Tienes que tener hijos o tienes que convivir para darte algo. No, al contrario. Y a nivel nacional, Pamela, tenemos 600 jóvenes, los que tú mencionas. Aparte de los 500 jóvenes que tenemos, que tienen carga familiar ya, existe un promedio de 600 mil jóvenes también, que son menores de 35 años de edad, que no tienen carga familiar, pero que, como tú bien lo mencionas, tienen también la necesidad de tener su vivienda propia. Esos programas, obviamente, sumados también a la posibilidad de reunir, de juntar o de organizar a los más de 25 mil organizaciones deportivas, culturales, que existen a nivel nacional, poderle otorgar al joven también la posibilidad de parque o de tener wifi o wifi a través de los parques públicos a nivel nacional, es también otra de las propuestas. Lo está demostrando el municipio provincial, creo yo, no es cosa del otro mundo, sino solamente es inyectarle la voluntad necesaria desde el Estado para poderle otorgar, creo yo, al joven la mayor facilidad, conectarlos al mundo, y más ahora, que creo yo, se vive la generación 2.0, Pamela. Todos estos programas y muchos más, que obviamente van a también generar espacios en la educación superior, Pamela. A nivel nacional, tenemos un promedio de 9 millones de jóvenes entre los 15 y los 30 años de edad que están, obviamente, ingresando a la población económicamente activa y que no cuentan con los estudios superiores. Muchos de ellos, Pamela, y solo el 17% inglesa a la población económicamente activa con un cartón bajo el brazo. ¿Qué pasa con el resto? Esa es una preocupación que nosotros tenemos y que entiendo está contemplado también en esta propuesta que ha emitido el doctor Alan García, como es la creación del Ministerio de la Juventud, impulsar también la educación técnica e impulsar la educación universitaria y de esta manera, obviamente, darle también la oportunidad al joven que tenga la capacitación y que tenga la profesionalización necesaria para tener las mismas herramientas en la posibilidad de buscar un puesto de trabajo, un puesto laboral, Pamela. Alan García, en un hipotético gobierno, ¿continuaría con beca 18? Evidentemente, ¿por qué no? Es un programa que está dando hoy por hoy. Recuerda tú, antes de ser beca 18, era por una vez. Lo que quiero es que la gente se dé cuenta que a veces los políticos cuando ingresan dicen que todo está mal y todo hay que hacer de nuevo. No, hay que rescatar, creo yo. Hay cosas que hay que rescatar y hay que continuar. Evidentemente, Pamela, hay que rescatar un programa que primero era Pronavec, recuerda tú, con el gobierno del señor Humala se ha cambiado la denominación. Pero no solamente que cambia, hay que reconocer que se ha invertido más recursos. Y se le ha inyectado más presupuesto. Evidentemente, Pamela, como tú también, recuerda que en el segundo gobierno aprista se creó el Colegio Presidente de la República, que hoy sirve de ejemplo para los colegios de alto rendimiento y le otorga la posibilidad a miles de jóvenes peruanos de bajos recursos económicos de tener la suficiente calidad educativa para estar acorde al mismo nivel de muchos jóvenes peruanos que tienen la posibilidad de pagar un colegio privado de 1.200, 1.300 o hasta 2.000 nuevos soles. Entonces, ¿así Alan García estaría en un tercer gobierno? Si es que el pueblo lo elige, ¿no? Obviamente. Y el tercer gobierno. Yo digo solamente... Y creo yo, Pamela, que se han hecho los esfuerzos necesarios como para poderle darle una oportunidad más. Se ha reducido la pobreza en más de 20%. Bueno. Se ha generado 2 millones y medio de empleos en 5 años nada más. Se han generado 152.000 obras a nivel nacional y se ha descentralizado el presupuesto a nivel nacional. Otro programa de agenda regional precisamente para ver estos temas, ¿no? Pero esperemos que el doctor Alan García, pues así como visita el norte, otras regiones, se venga por Moquegua, ¿no? Y a propósito, no venga de incógnita, sino venga a los medios de comunicación, a hablar, porque el Perú profundo es este, ¿no? El de los 10 millones de habitantes en Lima. Recuerda que Ollanta Humala arrasó con los votos en el sur. Moquegua, Tacna, Puno, Arequipa le dio sus votos. Que no desprecien al sur. No, evidentemente, Pamela. Que Alan García no llega por Moquegua. Yo te aseguro, te aseguro, Pamela, de que el doctor Alan García va a estar presente en la región Moquegua. Esto lo está coordinando el secretario general, el compañero Víctor Raúl Muñoz Salinas. Y evidentemente todos los militantes del partido estamos a la espera de que el doctor Alan García nos visite. Y no solamente él. Estoy seguro que también va a venir el compañero Enrique Cornejo, que forma parte también del equipo de campaña del compañero presidente, que va a estar presente aquí. Y vamos a estar, espero yo, Pamela, en este set de agenda regional, para que pueda dar a conocer cuáles son las propuestas elementales, básicas, que pueden generar desarrollo, más trabajo en Moquegua. Y obviamente también el tema de la seguridad ciudadana, cómo se va a combatir este nuevo terrorismo que se está viviendo a nivel nacional, como es la delincuencia, creo yo, creo particularmente, y creemos todos, creo yo, de que este es uno de los flagelos que está aquejando hoy y aquejará, seguirá quejando a nuestra patria. Y para eso se necesita un presidente con liderazgo, un presidente que tenga realmente la intención de darle al pueblo peruano mayor desarrollo con mucha seguridad, Pamela. Bueno, eso lo va a definir el elector, ¿no?, en estas próximas elecciones que ya se vienen, porque hay fuerte competencia y ojalá realmente se hagan nuevos competidores, porque es lo que necesita el país, nuevos políticos.